El Santo del Día en un minuto Hoy 19 de marzo la iglesia recuerda a San José. Según un martirologio del año 800, José nació un día 19 de marzo. La historia de su vida no fue escrita por los hombres, pero sus acciones principales las relata el propio Espíritu Santo por medio de los evangelios. Así dice Alvan Butler, un sacerdote dedicado a la vida de los santos, sobre San José. Y es que de la vida del padre adoptivo de Jesús sabemos solo lo que nos cuentan los evangelios. San José tiene mucho que enseñarnos. Su vida humilde nos muestra que no el mucho tener ni los grandes cargos nos hacen valiosos a los ojos de Dios. Él, un carpintero común y corriente, fue elegido por Dios para ser padre adoptivo de su hijo. También la figura de San José nos enseña mucho sobre la obediencia ante la voluntad de Dios. Ni el temor al que dirán ni al que pasará le impidieron dejar que Dios actuara en su vida y en la de su esposa María. Se dispuso para que Dios escribiera en ellos la historia de salvación. Que como San José, nosotros podamos ablandar nuestro corazón y dejar que Dios se entre en él, para que sea él quien escriba nuestra historia. San José, patrón universal de la Iglesia, ruega por nosotros. El santo del día en un minuto. Sigue nuestro podcast en la página en Facebook santo del día en un minuto. Y en Twitter en arroba santo en un minuto. Recibe diariamente el podcast santo del día en un minuto en Telegram. Suscríbete al canal santo en un minuto y podrás conocer la vida de los santos que la Iglesia recuerda cada día.